¡Suscríbete al canal! Aquí está la más completa información de Cusagasudá y la región. Manténgase al día con el acontecer de la Ciudad Jardín de Colombia. Aquí comienza FTB Noticias. Denuncian maltrato a equinos durante la cabalgata a la apertura Expocusa 2014. Policía de Seguridad Bancaria encuentra cintas que detenían las tarjetas débito y crédito en los cajeros. Opinión del día. ¿Qué sanciones se les debe aplicar a los responsables de accidentes como el de Fundación Magdalena? Hay que votar con conciencia. Tema de la noche en Bernabé. ¿Cómo la ve? Los compromisos de los candidatos presidenciales con lectores y tuiteros siguen dando de qué hablar. Entérese de todas las noticias de la región de Cundinamarca. Esta es la información de Cusagasudá y la zona de Sumapaz en FTB Noticias. Buenas noches y bienvenidos a la información en FTB Noticias. Durante la cabalgata que dio apertura oficial a Expocusa 2014 que se realizó el pasado 18 de mayo, se presentaron algunas denuncias sobre aparente maltrato equino. Veamos las denuncias. El lunar durante la cabalgata a la apertura de Expocusa el pasado 18 de mayo fue nuevamente la punta de algunos caballos maltratados que fueron quedando tendidos en la calle en medio del trayecto del evento. Según Manuel Martínez de la Corporación Ceres Naturales, durante la veeduría que hizo la organización en la cabalgata, se evidenció también la muerte de dos caballos, el consumo de licor por parte de los jinetes, entre otras anomalías. El pasado 18 de mayo se llevó a cabo la cabalgata preámbulo de la feria de Expocusa 2014. Según la administración municipal, todo se llevó con gran tranquilidad. Estamos con Manuel Martínez de la Corporación Ceres, en donde tiene una denuncia bastante grave de ese día. Cuéntenos, Manuel, sobre qué trata esa denuncia. Muy buenos días, César. Muy buenos días para todos. La denuncia consiste en lo siguiente. La alcaldía, como estaba diciendo, dio un parte de tranquilidad y de total orden durante las cabalgatas. Los informes oficiales que hemos tenido conocimiento son de un caballo muerto y cinco jinetes heridos. Si esos son los reportes oficiales, si les parece tranquilo. Los informes extraoficiales nos datan de bastantes caballos maltratados, dos caballos con graves heridas, dos caballos muertos. No entendemos qué es lo que sucedió este año en Expocusa, porque los años anteriores esta cabalgata se llevaba con toda tranquilidad. Tenemos entendido que este año fue permitido el consumo de bebidas alcohólicas durante todo el evento, desde los jinetes hasta los acompañantes. Es posible que el consumo de bebidas alcohólicas y tanto jinete borracho haya provocado estos actos. Hay bastantes imágenes difundiéndose en las redes sociales donde uno de los concejales del municipio está tironeando, maltratando un poco a un animal. Eso pues es algo a tener en cuenta porque se supone, los concejales deben ser las personas que nos dan el ejemplo en el municipio. El año pasado nosotros inclusive estuvimos tratando de pasar un proyecto, un proyecto reglamentario de la cabalgata para evitar tanto salvajismo en las mismas, pero yo me imagino que lo archivaron porque nunca tuvimos respuesta. ¿Dónde fue exactamente donde encontraron este caballo muerto? El oficialmente reportado de ese pobre animal lo encontraron por la vereda Quebrajacho. El animal aparentemente iba con un jinete en total estado de ebridad, quien se fue al piso y por no dejarse caer, arrestó al caballo con él hacia el foso de un río. El animalito tuvo que ser sacado, pues ya obviamente muerto con retroexcavadora. Este accidente fue algo muy triste porque dejó como saldo un caballo muerto y un jinete con dos raspones. Durante la cabalgata también se evidenció bastante personal embriagado y algunos desmanes protagonizados por desadaptados. La comunidad fusilagasugueña espera que la administración municipal junto con la Policía Nacional logren estos eventos tener un mejor control. La cabalgata fue un éxito total impulsada por la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Económico y la oficina de Turismo. Obviamente todo eso en coordinación desde el despacho del alcalde del doctor Carlos Andrés Daza y coordinación con las diferentes oficinas y secretarías de la administración. Participaron cerca de 2.000 caballistas y 3.000 personas de forma directa en la cabalgata y por lo menos 5.000 personas tuvieron acceso a la misma a través del recorrido planteado que empezó en el sitio denominado o conocido como La Raqueta y que llegó hasta nuestro centro agrotecnológico Quebrajacho. Frente a ese tipo de inquietudes y de quejas que usted manifiesta que tiene en la comunidad, hacer un llamado muy respetuoso, muy cálido a nuestros amigos fusilagasugueños y es utilizar los canales para las denuncias. Nosotros estuvimos desde la Secretaría de Gobierno con el apoyo importante de la Fuerza Pública, Policía y Ejército Nacional garantizando la seguridad tanto de los asistentes a las cabalgatas como de los diferentes turistas y fusilagasugueños que se encontraban departiendo el día domingo pasado en el municipio. Tuvimos un refuerzo de cerca de 100 unidades por parte de la policía directamente de Bogotá y un refuerzo importante también de cerca de 30 uniformados que nos acompañaron desde el Ejército. En ese sentido la seguridad se garantizó desde ese punto de vista. Ahora bien, si hubo desmanes, si hubo personas alicoradas, si hubo servidores públicos que se extralimitaron, están los canales directos de denuncia, está la Secretaría de Gobierno para denunciar, está la personería en el caso de los funcionarios y servidores públicos, la misma Procuraduría y esa es la invitación que le hago a la comunidad en ese sentido. Los medios de comunicación son un importante canal, evidentemente para comunicarnos, para dialogar con la comunidad, pero los canales para denunciar están establecidos y le pediría eso a la comunidad que está preocupada por ese tema y las situaciones que se pudieron haber presentado al margen de la cabalgata, que como le digo fue un éxito total y rotundo, que utilizan los canales institucionales y serán evidentemente los trámites y las respectivas investigaciones a que haya lugar. Ávila anunció que estos hechos serán investigados e invitó a quienes presenciaron este tipo de maltrato a comunicarlos para instaurar las acciones legales a las que haya lugar. Sin embargo, el secretario de Gobierno, Miguel Ávila, informó que no ha recibido ninguna denuncia de maltrato durante el desfile a caballo. El secretario fue enfático en afirmar que los controles se incrementaron este año. La cabalgata finalizó sin mayores contratiempos y de manera organizada y controlada. Hacemos una corta pausa pero ya regresamos para conocer información desde la policía de Fusagasubá quienes encontraron algunas bandas de tarjetas de débito y crédito. No se muevan. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.